Como ustedes saben, llevamos 17 años de hacer la fiesta de Atlixco, que comienza con el inicio de las fiestas más importantes de Atlixco, que se denominan Atlixca y Otomo. Venimos de dos años de pandemia, donde se quedaron guardadas o resguardadas nuestras tradiciones un poco. Estos lindos vestuarios que ven, que algunos traemos con mucho orgullo, se quedaron en los clósetes, en los romperos. Pero este es el año 2022 en que resurge Atlixca y Otomo, más aún cumpliendo los 17 años que llevó esta asociación. Me gustaría decirles tantas cosas, pero esta es una fiesta de agradecimiento. Y este evento que se suma en esta ruta, como bien lo dijeron quienes me antecedieron en el uso de la palabra, en el fortalecimiento del Atlixco que todos queremos. Viéndolo más allá de un tema económico, viéndolo más allá todavía de un tema de un turismo, viéndolo más allá. Y esto me lo refiero porque lamentar y lo importante es que el problema que tienen muchas sociedades es cuando no se tiene una identidad fortalecida.